hola como está todo el mundo aquí está Héctor todo el mundo me conoce con Crazy Boricua en youtube este vídeo es para decirle a los boricuas las cosas en puerto rico están malas y no es falta de dinero ni donaciones ni nada de eso supuestamente las cosas están en estoquear en miami en el aeropuerto en un warehouse el problema es los aviones para llegar las cosas para allá y la gente para salir de puerto rico que las líneas aéreas están dando muchos problemas o están cobrando de más ok personalmente yo no sé de esto no te puedo decir si es verdad o no eso es lo que están diciendo pero tenemos que poner de nuestra parte y ponerle presión esto esta gente este presidente de eeuu en vez de hablar de puerto rico del problema que está pasando o de texas o de miami o de florida de miami ya del huracán que pasaron no lo primero que él sale con él con él lo del nfl que nos que quieren esté protestando mira olvídate de eso gente están muriendo en nuestra isla ok son gente personas humanas ok so trata de llamar a tu congresa congress person del estado que sea somos boricua ok yo ayudé a personas de miami cuando tenía que dar donación ok yo lo hice pero ahora mi familia está en puerto rico mi corazón está en puerto rico en mi corazón y mi familia está sufriendo en puerto rico ok show nosotros somos parte de estados unidos unidos de estados unidos parques ok ellos este problema no tiene que estar pasando en los estados unidos tienen barcos de abiones de más sobre este problema de que las cosas no están llegando a puerto rico no me pasa por la mente como que está pasando ok pues para que lleva al otro cabrón Para hacer una campaña De un estado a otro Págalo más bien en 15 minutos Pero para llevar las cosas a Puerto Rico No puede ir ¿Tú sabes qué? Tú puedes votar aquí Si tú vives en Estados Unidos Tú votas aquí Eso es lo que tienes que entender ellos Esto no debe estar pasando Esto es una cosa que me tienen No voy a decir la palabra Pero Yo hablé con mi primo Y las cosas en Puerto Rico Están como si tuviera un país Socialista ¿Entiendes? Tienes que hacer 6 horas Para coger 20 pesos de gasolina Son 20 personas para las tiendas Para comprar comida Ilimitado Así están las cosas en Puerto Rico ¿Ok? No hay luz No hay agua So Ponte a pensar Las personas que me están viendo En este video Yo te suplico Por favor Por favor Llama Al congresista Al congresista de tu estado Donde tú estés Porque Puerto Rico Lo necesita ahora ¿Ok? Y donaciones hay de más Hay de más porque lo han dicho Hay de más Hay cosas Parqueadas En almacenes Y no están saliendo Para la isla No están saliendo ¿Ok? Generadores eléctricos Ropa Comida Agua Todo Está parado ¿Por qué? Pregunta ¿Por qué? ¿Ok? Esto lo están juzgando Están haciendo Una situación política Con esta situación Del huracán María Y eso no debe ser Son gente humana Sufriendo En nuestra isla Nenés chiquitos Gente mayores Que parecen de diabetes No pueden Tener la insulina Para diabetes Gente que necesitamos Síguenos En un chelte Sin aire acondicionado Los sacaron De un sitio Para otro Un sitio Que tenía aire Los sacaron A otro Que estaban Sin aire acondicionado ¿Ok? So Esta es la situación Que está pasando En Puerto Rico ¿Ok? Entonces Otra cosa Que quiero decir Esta gente Ustedes que están En Puerto Rico Y no estoy hablando De todo el mundo ¿Ok? I know Yo sé Que la situación Está mala Pero no te pongas A estar asaltando A estar disparando ¿Ok? Porque con eso No vas a arreglar nada O Estás haciendo Más daño Por favor Únete Ayuda a otra persona Este No sé Qué decir No tengo palabras You know Este es el tiempo Que no es Para estar sacando Almas Necesitas gasolina No es la forma ¿Ok? Robar No es la forma La gente Está necesitada Entonces Si tú Haces eso Tú lo que eres Un abusador Ok Tú lo que eres Un abusador Y tú sabes Lo que le pasa A los abusadores De preso So Por favor Ayuda a otra gente No estés haciendo daño ¿Ok? Tienen que ayudarse Unos a otros Yo estoy aquí En Massachusetts Ok Yo doné Y hay gente En que han donado Hay donaciones Hay muchas donaciones El problema Es que no están saliendo Los aviones Para Puerto Rico Por qué No sé Nadie está diciendo Por qué Y Ah no no Esto lo me tiene a mí Endiablado Ok Tengan paciencia Es fácil Decirlo De acá Pero No sé Qué más decir Este You know Mándame un mensaje A Facebook Y dime Dime si tú quieres Mandar saludo A alguien Dime si le quieres Mandar un mensaje A un familiar El tuyo Yo lo doy Yo Me dan Me mandan el mensaje Me mandan el número de teléfono Y yo llamo a la persona Mira fulano Está bien Ok Porque hay gente aquí Están preocupados Por personas En Puerto Rico So Llamen Llamen Porque yo sé Que las cosas No están bien Este You know Esto debe cambiar La gente en Puerto Rico Un poco más Este También You know Deben unirse Un poco más Peleas Y cuestiones Y líos You know Eso no va a arreglar nada Disparos Y Y Y Y Y tiro Nada Eso no va a arreglar nada You know Ahora tenemos Estar unidos Mi gente en Puerto Rico No hagan No son todos No Estén robando Ni haciendo daño Porque Si tú pides algo Mira La gente en Puerto Rico Te lo van a dar Ok Si tú no tienes SIDA Pide Que te dan Te dan la mano Este Nosotros los boricuas Damos la mano Ok No tienes que robar Tú sabes Si uno tiene algo Y te lo puede dar Tú sabes Pero acuérdate Que también Hay gente También Necesita Y tienen hijos Madre Padre Y Personas Necesitadas Enfermas ¿Entiendes? So No vas a sacar Nada con hacer daño Ok Lo que estás haciendo Es hacer parar Las cosas Que van Para Puerto Rico Y Estados Unidos No sé Lo que está pasando Que nos está Mandando las cosas Para Puerto Rico Ok Este No sé Cómo sé Decirte Pero Tengan Tengan Mucha paciencia Este Hay que presionar De Estados Unidos Llama a tu congresador De estado Donde Tú eres boricua Saca un minuto Saca cinco minutos Y llámalo Dile Mira Que lo que está pasando Aquí Ok Yo voté por ti Respóndeme Ok No importa Si eres boricua Dominicano Y otra cosa Yo no voy a perder El tiempo Con el Idiota este Que hizo el comentario En Facebook Como estaba diciendo Yo no voy a perder El tiempo Con este dominicano Porque Te voy a decir algo Yo conozco Gente dominicana Y la gente dominicana No se comporta Como este Que voy a decir Basura Que es Porque ni voy a mencionar El nombre Primero que nada Porque eso es lo que quieren Dar esa importancia En Facebook Y hacerse Los quince minutos De fama Conmigo no Porque Yo no Este Todo Hay dominicanos Sufriendo en Puerto Rico También No importa Si eres dominicano Boricua O lo que sea Las islas Quedan ahí mismo Y un día Puede ser tú Un día puede ser Ellos Tú sabes Y nosotros No nos hemos ayudado Puerto Rico Ha mandado gente El Santo Domingo Y el punto es Que yo no voy a estar En debate Diciéndose Santo Domingo Yo tengo amigos Dominicanos Que son De esencia Pero esta persona Que hizo ese comentario No lo hizo por los dominicanos Ok So No le hagan importancia A ese tipo Lo más importante Ahora mismo Es El Estado De Puerto Rico Hay gente Que están sufriendo Ok Y que necesitan La ayuda De nosotros ¿Cómo? Bueno Llama a tu congresador Y dile Que tú quieres Que manden Gente Que manden las cosas A Puerto Rico La ayuda Ok Porque están aguantados Ok Solamente están saliendo Diez vuelos De Puerto Rico No sé por qué No sé la situación Ok A lo mejor No Es el límite Que tiene So Dependiendo De lo que sea Están aguantando La ayuda Para Puerto Rico Es entrando Para Puerto Rico Es la ayuda Entonces ¿Por qué? Porque están Tienen almacenes Llenos de cosas Para gente En Puerto Rico En Estados Unidos Y no lo están sacando Para Puerto Rico Ese es El problema Ok Yo tengo Mi familia Allá en Puerto Rico Y hay un montón De boricua Soldado Policía Ok Que trabajamos Aquí en Estados Unidos Que pagamos Taxi Ok ¿Entiendes? No debe estar pasando Esto Puerto Rico Es parte Es parte De Estados Unidos Ok Y estamos pareciendo Como si fuéramos Parte De Un socialismo O no sé De qué Como están Pasando las cosas En Puerto Rico Ok Ok Cuando mandan Gente a buscar Para el Army O para una guerra Los boricados Estamos ahí ¿Entiendes? Yo personalmente Yo no he ido Este A la guerra Pero La mayoría De la gente Que yo conozco Son soldados Militares De los Estados Unidos Y Tú sabes Y Da vergüenza Ok Este presidente Que está ahora En vez de estar enfocado En las situaciones Que verdaderamente Merecen atención Ok Que verdaderamente Atención ¿Tú sabes lo que Él está pendiente? Que si se arrodillan En un juego De fútbol O O no Mira Tú eres El presidente De Estados Unidos Coge vergüenza En esa cara Por favor Este No sé Cómo Decirte Pero Dios mío Si eso es Con un huracán ¿Qué será Con otra cosa mayor? Y esto Le debe preocupar No solamente A una isla De Puerto Rico A todos los Hispanos De Estados Unidos Y a la gente De Estados Unidos También Que Están Este Cómo diría Están enfocados En un partido Este tipo No va a un partido A ninguno Él Le tira A todo el mundo Le tira A la madre De él Si la ve En el medio Por salir bien Ok Esto no es Si tú eres Demócrata Si tú eres Republicano Si tú eres Independentista Si tú eres De eso No El tipo No cree En nadie Ok En nadie So Con esto Con esto te quiero Decir Por favor Ayuda Llama a tu Congresador Y pídele Que Que mande Las cosas Para Puerto Rico Ok También Lo llevo De corazón Porque estoy Preocupado Aquí Sin saber Nada De ello Ok Y lo único Que puedo hacer Te deje este video Este video Para Tratar De hacer Un cambio Ok Porque he donado He donado Dinero Y para parecer El dinero No está llegando Las cosas No están llegando So Llama a tu Congresador Y ponle presión Porque si somos Muchos Le podemos Poner presión Yo solo Aquí Llamando a mi Congresador De Massachusetts Yo solo No voy a hacer esto Necesitamos A todos los hispanos Que llamemos Ok Y no tenemos Que ser boricua Puede ser dominicano Puede ser mexicano Puede ser salvadoreño Ok Hazme el favor Si Por favor Hazme ese favor Te lo voy a agradecer Ok So Dios me lo bendiga A todos Especialmente A mi gente De Puerto Rico Que Dios me lo cuide Y No sé qué decir Dios te bendiga Y Just keep Sigan aguantando Un poquito más Por favor Un poquito más Alright Llama a tu congresador Mi gente Este va para la gente De Estados Unidos Por favor Este Llama Llama Para que salgan Esos aviones Salgan esos barcos Porque Estados Unidos Tienen recursos Para que eso Llega a Puerto Rico Tiene personal Para que llegue A Puerto Rico Porque tú sabes Que Para que llegaran Para Irak Fueron bastante Rápido Ok Lleva una semana A Puerto Rico Después de la destrucción Del huracán María Y todavía Las ayudas No han llegado Completas Como deben ser So Cuando fue para guerra Llegaron En 24 horas So ¿Por qué no ponen El esfuerzo A sí mismo Para que las cosas Llegan a Puerto Rico Ok So Put the air first To the stuff Is stuck in the Warehouse Go to Puerto Rico The same way You put the air first Of the Puerto Rican Go to war In Iraq And Afghanistan You know Less than 24 hours Because that was Already there So Please Call your congress And tell us You want the stuff Going to Puerto Rico Get the stuff Out of the Warehouse In Miami And the other Warehouses Around the United States Because they're stuck They don't want to Take them down Down to Puerto Rico I don't know What is the reason Because I don't And somebody Explained to me So Ok So Please God bless Everybody In Puerto Rico Everybody Alright Everybody And Love you all Alright From around my heart Love you all And feel the pain I know I feel the pain It's not the same Saying here But I do Alright Take care Love you guys Bye Bye